Historias con Futuro se ha propuesto hacer visible la pluralidad de voces, de rostros y de relatos con los que se innova y se hace escuela desde los distintos contextos que ofrece la vida nacional. Se ha abierto un espacio para que hablen de la educación desde lo teórico, desde el trabajo investigativo, desde la práctica cotidiana, desde la perspectiva étnica y desde el encuentro de culturas, subrayando la importancia de la diversidad de opiniones y evidenciando sus múltiples puntos de vista y formas de sentir. Las primeras entidades que creyeron en la viabilidad y en la necesidad de un canal institucional y de que las entidades participaran en el canal institucional fue la Universidad Pedagógica con su programa que tiene los mismos 10 años que tiene RTBC o Señal Colombia Sistema de Medios Públicos hoy y que tiene canal institucional. Nos ha acompañado y es un programa líder en el tema de educación, en el tema de juventud, también para las personas que de una u otra manera tienen inquietudes sobre temas específicos. Aunque también pertenecen al gran concepto que encierra la palabra diversidad, las discapacidades física y mental no han sido reconocidas socialmente. Aceptar su existencia, darles la importancia que realmente merecen y generar proyectos educativos especiales desde la academia son los intereses generados desde Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy veremos cómo las nuevas tecnologías no difieren del interés por retomar la práctica de la lectoescritura en niños, jóvenes y adultos. Y qué proyectos se pueden generar desde la pedagogía para mezclar lo contemporáneo con lo tradicional. Michelle Foucault fue sin duda una de las figuras más importantes e influyentes del ambiente cultural francés del siglo pasado. En sus obras se concentró en demostrar que muchas de las cosas que todos aceptamos como verdades absolutas son construcciones del pasado que pueden ser criticadas y renovadas. Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. En la emisión de hoy les hablaremos acerca del trabajo que viene realizando desde hace varios años la Universidad con la Comunidad de Altos de Cazucá. Hay muchos niños que se quedan sin estudiar simplemente porque no tienen cómo ir a la escuela, porque no les dan el cupo y aunque se dice que ese es un derecho fundamental, el estudio, ningún colombiano debe quedarse sin estudiar. El programa Historias con Futuro, a través de su proceso de construcción y evolución, se fue dando cuenta que hay realidades que requieren ser narradas en las palabras de sus protagonistas, evidenciando sus gestos, sus emociones, sus muletillas, su tono de voz y el apasionamiento propio que se transmite con tanta facilidad por medio del lenguaje audiovisual. La mayoría de los jóvenes al no encontrar oportunidades de trabajo ni oportunidades de educación, no veían otra opción que ir a la delincuencia para tratar de satisfacer sus necesidades. Los niños cargaban cuchillos, todo era la violencia en cuchillos. Si había una pelotera, nadie corría en el cuchillo. Entonces ya quedó cuchillo en manos. Yo veo que hay en los hogares, violencia. Si mientras el padre no orienta, no ayuda a su niño en la casa, ¿qué puede hacer el maestro? Que el niño que no respeta a sus papás, no respeta al maestro. Más que ser una emisión de un programa de televisión, de carácter universitario, con un sentido estrictamente académico, es ante todo una oportunidad pedagógica para que tanto estudiantes de cualquier nivel, como maestros de cualquier nivel, puedan aprovecharlos como material didáctico y aprender detrás de ellos una serie de escenas, de prácticas didácticas, de uso de material educativo que va más allá de la mera proyección. Hoy en día, la emergencia de las tecnologías y la acción de diversos grupos sociales de carácter identitario, como los movimientos de género, las agrupaciones juveniles alternativas, las organizaciones étnicas o las ONG, han reconfigurado la forma de entender el aprendizaje, hasta el punto de inspirar nuevas propuestas en relación con la forma en la que se debe comprender y organizar el modelo educativo y la idea de escuela. Historias con Futuro ha logrado presentarle al país y a la comunidad internacional muchos aspectos de los que se trabajan en la pedagógica que no son suficientemente conocidos. Contra la brevedad, convendría recordar que, en una guerra, un soldado encontró en la mochila de un cadáver dos libros, a saber, el viaje al centro de la faula, de Augusto Monterroso, y el conde de Montecristo. Como llevarse los dos le pareció ya rapiña, y por no agravar la soledad del muerto, decidió apoderarse solo de uno. Mostrar la universidad del día a día, cómo se construye en su tejido social, cómo se construye en su aspecto académico, cómo se construye en su aspecto investigativo, yo creo que es muy valioso. El desarrollo profesional del profesor universitario debe estar dirigido a la transformación de la sociedad, a fomentar valores y generar formas de progreso del conocimiento de una manera reflexiva, creando personas críticas y competentes en los diferentes ámbitos en los que ejerza su trabajo, incluyendo un elemento fundamental que lo convierte en un profesional académico, la investigación. Ha sido, creo yo, uno de los elementos que ha permitido, desde el lenguaje audiovisual, qué es lo que las facultades, los departamentos, las dependencias de la universidad hacen, tanto interna como externamente. Realmente las compañeras de la universidad pedagógica llegaron en un momento en que lo necesitábamos. Como estamos implementando el nuevo modelo educativo para los centros penitenciarios y carcelarios, y de manera particular aquí en El Buen Pastor, ha sido un poco difícil, complicado, rutinario, y realmente el apoyo de ustedes como maestras, como estudiantes de pedagogía, pues nos brindaron como las herramientas necesarias para poder desarrollar habilidades entre nosotras y con nuestras compañeras alumnas. El programa ha contribuido a la construcción de memoria sobre la pedagogía, la escuela, el maestro, el estudiante y la sociedad. Entonces por allí se atraviesa el maestro en formación de primer semestre, como el doctor que hace sus libros, como aquella persona que trabaja en servicios generales, pero todos y cada uno de nosotros tenemos que decir algo, algo que es importante para nosotros, para una sociedad, y por supuesto para el interior de la universidad pedagógica. Empezamos a través de Historias con Futuro a visibilizar a la población con discapacidad intelectual y trastornos del espectro autista en un momento de la vida como es la juventud. Y empezamos a encontrar experiencias mucho más enriquecedoras y a seguir dialogando con todos para poder, digamos, que construir otros saberes. Gracias a estos estímulos que ellos han tenido, la gente ya sociabiliza más con las personas con discapacidad intelectual. Dios quiera que esto sirva para que a las otras personas les den más oportunidades de trabajar, a las personas de síndrome de Down, a las personas que no saben leer también, que les den esa oportunidad de poder trabajar también, así como yo lo he podido hacer. Y que esto es muy lindo poder aprender y que nos den la oportunidad de trabajar a todos y que nos respeten por lo que somos y nos incluyan. Es muy significativo poder retomar cinco años, más de cinco años después de haber iniciado el programa de licenciatura en Biología en La Chorrera, los programas iniciales que se hicieron, donde mostraban la cosmovisión de los estudiantes de esa región frente a la vida, frente a la vivo, y poderlo contrastar con los últimos programas que fueron centrados en el desarrollo de los trabajos de grado de estos futuros licenciados, hoy en día licenciados. Nosotros tenemos un conocimiento profundo para el cuidado de la vida, del medio ambiente y de nuestro territorio. Esos conocimientos se enseñan prácticamente en la maloca y se practican en diferentes espacios. Entonces aquí a nosotros enseñamos, educamos, corregimos, todas clases de actividades y este espacio, esta maloca, es digamos que casi como un colegio o como una universidad. Los contenidos educativos son parte fundamental de diseñar institucional. Han estado desde su creación hace aproximadamente diez años, porque con ellos se contribuye a la formación de valores y a la formación de democracia. Sigue siendo importante ese trabajo de construir eso que permita hacer unas mediaciones con esos medios, digamos así, y una lectura de esa información, pero claro, una lectura crítica. Y ahí es donde el trabajo de la escuela, el trabajo de la enseñanza, tan desprestigiada hoy, el trabajo del maestro, que no puede ser simplemente el que está de ladito. Hay que hacer una relectura, me parece, de la historia de la pedagogía y eso nos potenciaría y potenciaría mucho más los medios, las nuevas tecnologías, las potenciaría mucho más que el simple hecho de decir que como son tan interesantes, como son tan potentes, entonces solamente basta que los sujetos interactúen con ellas y ahí está. Yo creo que eso es mucho más complejo y tenemos que repensarlo. Yo creo que es para acercarse más al mundo. Estamos viviendo un mundo no solamente que converge medios, formatos en solo dispositivos, sino mundos que también convergen los sujetos en espacios únicos. Durante el ocurrido del siglo XXI, los países iberoamericanos han sumado una gran cantidad de esfuerzos para afrontar el desarrollo de una cultura científica que dé respuesta a las demandas sociales, pero también sea sensible a los cambios tecnológicos, al acceso al conocimiento, a las nuevas formas del desarrollo científico y de innovación. Si los hombres no fueran distintos, es decir, cada ser humano diferenciado de cualquier otro que exista, haya existido o existirá, no necesitarían del discurso y la acción para entenderse. Es un verdadero creador de innovaciones, de transgresiones, es un arauto de otros tiempos, un hombre muy comprometido, todo el tiempo con el pueblo. Tomarse la tribuna, el megáfono y el micrófono, marchar para luego correr, escribir poesía y literatura, reunirse de manera clandestina o libre, han sido las acciones públicas y políticas elegidas por las mujeres para ganarse un derecho propio. El derecho a hacer, hacer y sentir desde un cuerpo de mujer libre. Historias con futuro, si bien nos cuenta a dónde vamos, también nos proyecta hacia dónde queremos ir. Y hemos podido llegar no solamente al ámbito del interior del país, sino a todo el país a través del programa. Y yo creo que estos 10 años han permitido eso, mirar una universidad mucho más nacional y mucho más internacional.